ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Sicuti y seguimos aquí en Tokio en los últimos días de estos Juegos Olímpicos con una jornada completa en cuanto a resultados argentinos y a esa segunda medalla que esperábamos todos, que ya sabíamos que Argentina la tenía asegurada a partir de las Leonas y de lo hecho en semifinales frente al seleccionado de la India. Pero había que jugar la final. Las Leonas tuvieron y ya de por sí tenían un rival muy complicado como Holanda. Claramente era el favorito hoy, en este viernes que ya está terminando en Japón, porque, bueno, básicamente habían tenido un torneo perfecto. Las holandesas o Países Bajos, como le decimos ahora, con siete triunfos, con el doble de goles que había anotado Argentina en el mismo torneo, donde además el equipo argentino sí había sufrido dos derrotas. ¿Se acuerdan? En el comienzo frente a Nueva Zelanda comenzaron con un 3 a 0 en contra y también cerraron la fase de grupos perdiendo con Australia. Después un partido con, creo, un antes y un después, que marcó el compromiso frente a Alemania en cuartos de final. Fue un resultado contundente para la Argentina. Ahí es donde se terminó de motivar el grupo para después ganar en semifinales ante la India y asegurarse una medalla. Bueno, hoy supimos, estando ahí en la cancha, lo vivimos, que Holanda claramente era superior. Y, bueno, esa contundencia habitual que tuvo en el torneo, en el caso de Argentina, se reflejó específicamente en el segundo cuarto, es decir, en los segundos 15 minutos del partido, donde anotó los tres goles del encuentro. Argentina cerró esa etapa con el descuento de Agustina Gorcellani, una pieza clave de este equipo, que termina siendo goleadora, con cuatro tantos del equipo argentino. Pero aún con ese descuento, después nunca estuvo cerca Argentina de forzar un empate y realmente, Países Bajos, se llevó la final por 3 a 1. Con claridad, más allá de opiniones encontradas que pueda haber, de las propias jugadoras que entienden que el resultado fue exagerado y no fue justo, claramente el campeón es el que mejor jugó este torneo, es Países Bajos. Y para el deporte argentino, lo que interesa es que las leonas se quedaron con la medalla plateada. Ellas también lo sintieron así, después del partido, una vez llevada a cabo toda la ceremonia de premiación, fueron de a poco dándose cuenta de la importancia que tenía ese subcampeonato olímpico y esa medalla plateada que después queda, ¿no? En el recuerdo, más allá de la bronca de la final. Fue la gran noticia del día, Argentina entonces con el bronce del Rugby 7 y ahora esta medalla plateada de las leonas en el hockey se queda, bueno, por allí anda, ¿no? Pasado el puesto 70 del medallero, claramente si no hay medallas doradas y hoy prácticamente hay que asegurar que no las va a haber en este juego olímpico. Bueno, sin dudas no se va a salir mucho más de ese lugar. Pero la otra gran noticia de la jornada, o muy buena al menos, tiene que ver con la clasificación del equipo argentino de equitación a las finales, porque solo 10 equipos entraban en esa definición y lo pudo hacer el trinomio argentino con sus respectivas pasadas rutinas individuales, pero sumando para el equipo, para la selección argentina. Por lo tanto, mañana, en realidad para nosotros mañana, pero en la Argentina sería esta misma noche volverá a competir la selección argentina de equitación, el equipo argentino, buscando, bueno, de mínima tratar de conseguir un diploma olímpico. Matías Alvaracín, de hecho, lo consiguió a nivel individual en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016. También hoy perdió en su debut en la lucha Agustín de Estribaz y también tenemos en cuenta que la jornada de hoy estuvo marcada otra vez por presencia argentina. En este caso, bueno, con las Leonas fundamentalmente jugando este partido final, cerrando su participación y también con Magdalena Zimmermacher que quedó retrasada en la clasificación del golf, pero cerró lo que para ella fue una tercera vuelta relativamente positiva y quedando expectante de poder acercarse a lugares, al menos un poco más adelante en la jornada final que será para el golf femenino el sábado. Hasta aquí todo lo que pasó este viernes, hasta aquí una jornada otra de medallas para la Argentina. La celebramos con las Leonas, más allá de que sea plateada. Es la segunda medalla de la Argentina y la compartimos con ustedes aquí en ECOVedios. Desde Tokio, Japón, Fernando Cicuti con los Juegos Olímpicos. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudiá periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorrá hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-94-18 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses.